Hola, hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la salud de nuestros queridos peludos caninos y cómo podemos protegerlos de la lectospirosis, una enfermedad bastante común en perros pero que muchos desconocen. Dime si habías oído hablar sobre ella. Por eso, aprende y sigue viendo para que conozcas todo sobre el perro. La lectospirosis es una enfermedad bacteriana. Esta no solo afecta a los animales, sino que también puede transmitirse a los humanos. Es causada por bacterias del género lectospira que prosperan en agua dulce y ambientes húmedos. Los perros pueden contraer la lectospirosis al entrar en contacto con agua contaminada, suelo o a través de la orina de animales infectados. Así que mucho ojo. Es vital que entiendas los síntomas para que puedas actuar rápidamente, porque no estamos hablando de cualquier enfermedad. La lectospirosis puede matar a tu perro. Por eso te digo cuáles son los síntomas. Fiebre, letargo, aumento de seco, orina oscura, ictericia, pérdida del apetito, tos, vómitos y diarrea, en ocasiones con presencia de sangre. Y en casos graves, insuficiencia renal o hepática. La buena noticia es que la lectospirosis puede prevenirse. Por eso estás aquí, para que aprendas a prevenir esta enfermedad y que no llegue hasta tu perro. Los veterinarios recomiendan la vacunación, especialmente si vives en áreas con alta incidencia de la enfermedad. Así que esa sería la primera manera de prevenir. Además, podemos incluir el mantener buenos hábitos de higiene, como evitar que tu perro beba de charcos y controlar su interacción con ambientes potencialmente contaminados. Recuerda, número uno, vacunación. Número dos, mantener buenos hábitos de higiene. Estas son medidas preventivas clave. Ahora bien, ¿qué pasa si tu perro ya está infectado? Si lo sospechas, tienes que actuar con rapidez. Lleva a tu mascota al veterinario de inmediato. Mantente muy atento a cualquiera de los síntomas mencionados. Por supuesto, estos síntomas podrían deberse a otra enfermedad. Por eso debes correr al veterinario, y es que el tratamiento temprano es esencial para una recuperación exitosa. ¿Te ha sido útil esta información? Compártela para ayudar a más sueños de perros a estar informados. Juntos podemos hacer una diferencia en la vida de nuestros peludos amigos. Suscríbete para más consejos y hasta la próxima.